novena a santa maría goretti primer día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias maría por el amor a dios y al prójimo que ha sembrado en nuestros corazones amén primer día o santa maría goretti hermosa modelo de pureza que defendiste tu virginidad hasta la muerte ya con 11 años tenías en tu corazón lo que es tan querido para el corazón de nuestro señor tu pureza ruega por mí para que yo pueda hacer lo mismo especialmente cuando sea tentado ruega por favor que dios me dé la fuerza para evitar el pecado y decir sí a la vida que me llevará a la eternidad en el cielo contigo y con nuestro señor ruega por favor también por nuestras intenciones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o santa maría goretti que fortalecida por la gracia de dios no dudó ni siquiera a los 12 años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al de dichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con qué valentía y prontitud debemos huir por el amor de jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén señor dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a santa maría goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de maría por nuestro señor jesucristo tu hijo y señor nuestro que vives y reinas en unidad con el espíritu santo por los siglos de los siglos amén santa maría goretti ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias maría por el amor a dios y al prójimo que ha sembrado en nuestros corazones amén segundo día o santa maría goretti hermosa modelo de amor tu amor por dios era tan manifiesto en cómo te preocupabas por tu familia durante las dificultades y en cómo amabas a tus enemigos incluso mientras agonizabas ya con apenas 11 años comprendiste lo que significaba amar al señor y amar a tu prójimo como a ti mismo ruega por mí para que yo pueda hacer lo mismo ruega por favor que realmente pueda servir a mi familia con alegría y otras personas que necesiten de mi ayuda y amor y sobre todo ruega para que nuestro señor sea lo primero en mi corazón ruega por favor también por nuestras intenciones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o santa maría goretti que fortalecida por la gracia de dios no dudó ni siquiera a los 12 años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con qué valentía y prontitud debemos huir por el amor de jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén señor dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a santa maría goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de maría por nuestro señor jesucristo tu hijo y señor nuestro que vives y reinas en unidad con el espíritu santo por los siglos de los siglos amén santa maría goretti ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me asistencia hija de dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias maría por el amor a dios y al prójimo que ha sembrado en nuestros corazones amén tercer día o santa maría goretti hermosa modelo de perdón ruega por mí con apenas 11 años no le negaste el perdón a tu atacante no le deseaste nada malo al contrario quisiste el cielo para él lo amabas de esa manera ruega por mí para que yo también pueda amar a mis enemigos como tú lo hiciste reza para que yo desee el cielo para ellos ruega por favor para que cada vez me sea más fácil perdonar a los que me han hecho daño y a los que me harán daño ruega por favor por mi propia curación de las heridas del pasado para poder seguir adelante y ofrecer el perdón ruega por favor también por nuestras intenciones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o santa maría goretti que fortalecida por la gracia de dios no dudó ni siquiera a los 12 años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con qué valentía y prontitud debemos huir por el amor de jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo señor dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a santa maría goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de maría por nuestro señor jesucristo tu hijo y señor nuestro que vives y reinas en unidad con el espíritu santo por los siglos de los siglos amén santa maría goretti ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén novena a santa maría goretti cuarto día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias maría por el amor a dios y al prójimo que ha sembrado en nuestros corazones amén cuarto día o santa maría goretti hermosa modelo de castidad que guardaste tu virginidad con tanto celo con sólo 11 años ya conocías el valor de la virtud de la castidad ruega por favor para que sea mejor practicando la castidad en mi propia vida ruega para que aprenda a vivir una vida en la que el deseo esté subordinado a la razón ruega por favor para que pueda amar como jesús desinteresadamente ruega por favor también por nuestras intenciones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh santa maría goretti que fortalecida por la gracia de dios no dudó ni siquiera a los 12 años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con qué valentía y prontitud debemos huir por el amor de jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén señor dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a santa maría goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de maría por nuestro señor jesucristo tu hijo y señor nuestro que vives y reinas en unidad con el espíritu santo por los siglos de los siglos amén santa maría goretti ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén novena a santa maría goretti quinto día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias maría por el amor a dios y al prójimo que has sembrado en nuestros corazones amén quinto día oh santa maría goretti hermosa modelo de misericordia ruega por mí la misericordia de dios es la única esperanza para la humanidad sé que estamos llamados a imitar la misericordia de nuestro padre hacia los que nos rodean pero es difícil y a menudo fracaso pero tú ya con sólo 11 años fuiste lo suficientemente fuerte y valiente como para ofrecer misericordia a tu atacante el que mayor daño te hizo ruega por favor para que yo pueda hacer lo mismo con aquellos que me hieren ruega por favor para que no piense en su indignidad sino que piense en nuestro señor como tú lo hiciste ruega por favor también por nuestras intenciones amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Santa María Goretti que fortalecida por la gracia de Dios no dudó ni siquiera a los doce años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con que valentía y prontitud debemos huir por el amor de Jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro Señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén Señor Dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta Virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de María por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro que vives y reinas en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén Santa María Goretti ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén novena a Santa María Goretti sexto día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de Dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al Señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al Padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de Dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias María por el amor a Dios y al prójimo que has sembrado en nuestros corazones amén sexto día oh Santa María Goretti hermosa modelo de vida santa y ordinaria ruega por mí a menudo siento que mi vida debe ser extraordinaria si quiero ser un santo pero tú me muestras otro camino me muestras que puedo ser un santo si amo a nuestro Señor con todo mi corazón y si sirvo a mi familia y la pongo delante de mí ruega por favor para que pueda ser tan desinteresado como tú y que pueda aprender a negar mis propios deseos para poder cumplir la voluntad de nuestro Señor ruega por favor también por nuestras intenciones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Santa María Goretti que fortalecida por la gracia de Dios no dudó ni siquiera a los doce años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con qué valentía y prontitud debemos huir por el amor de Jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro Señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén Señor Dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta Virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de María por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro que vives y reinas en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén Santa María Goretti ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén novena a Santa María Goretti séptimo día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador Padre y Redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de Dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al Señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al Padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de Dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias María por el amor a Dios y al prójimo que has sembrado en nuestros corazones amén séptimo día oh Santa María Goretti hermosa modelo de sufrimiento cristiano ruega por mí llevaste tu cruz tan valerosamente mientras sufrías una cirugía sin anestesia tenías sed y no podías recibir agua y aceptaste esa cruz porque amabas a nuestro Señor ruega por mí Santa María Goretti para que sea mejor cargando mi cruz ruega para que no me queje de mi cruz y que me acuerde de ofrecerla a nuestro Señor pues sé que Él no desperdicia ni un gramo del sufrimiento que se le ha dado ruega por favor también por nuestras intenciones amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Santa María Goretti que fortalecida por la gracia de Dios no dudó ni siquiera a los doce años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con que valentía y prontitud debemos huir por el amor de Jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro Señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén Señor Dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de María por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro que vives y reinas en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén Santa María Goretti ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén novena a Santa María Goretti octavo día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de Dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al Señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al Padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de Dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias María por el amor a Dios y al prójimo que has sembrado en nuestros corazones amén octavo día oh Santa María Goretti patrona de la juventud ruega por favor por los niños de mi vida y por los jóvenes de todo el mundo ruega por favor para que su fe sea tan fuerte como la tuya cuando tenías 11 años reza para que haga lo que pueda para apoyar a los niños en su fe y para animarlos a amar a nuestro Señor a ponerlo a él primero en sus vidas y a seguir sus mandamientos ruega por favor también por nuestras intenciones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Santa María Goretti que fortalecida por la gracia de Dios no dudó ni siquiera a los doce años en derramar en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con qué valentía y prontitud debemos huir por el amor de Jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro Señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén Señor Dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de María por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro que vives y reinas en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén Santa María Goretti ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén novena a Santa María Goretti noveno día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén hija de Dios tú que desde muy joven conociste la dureza y el trabajo de la vida sus penas y sus breves alegrías tú que eras pobre huérfana que amabas incansablemente a tu prójimo y que te convertías en una sierva humilde y atenta tú que fuiste amable y buena sin orgullo que amaste el amor sobre todas las cosas tú que derramaste tu sangre para no traicionar al señor tú que perdonaste a tu asesino deseándolo en el paraíso intercede y ruega por nosotros al padre para que podamos conformarnos a su santísima voluntad para con nosotros tú que eres la amiga de Dios y lo ves cara a cara obtén la gracia que buscamos de ti te damos gracias María por el amor a Dios y al prójimo que has sembrado en nuestros corazones amén noveno día oh Santa María Goretti patrona de las víctimas de violación ruega por favor por todos aquellos cuya dignidad ha sido atacada reza por su curación por su consuelo y por la paz para ellos ruega por favor para que nosotros como sociedad podamos proteger mejor a aquellos que son víctimas de agresiones sexuales y reza por favor para que se haga justicia a sus agresores pero sobre todo por su arrepentimiento y conversión ruega por favor también por nuestras intenciones amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh santa maría goretti que fortalecida por la gracia de dios no dudó ni siquiera a los 12 años en derramar tu sangre y sacrificar la vida misma para defender tu pureza virginal mira con gracia al desdichado género humano que se ha alejado del camino de la eternidad y de la salvación enséñanos a todos y especialmente los jóvenes con que valentía y prontitud debemos huir por el amor de jesús de todo aquello que pueda ofenderlo o manchar nuestras almas de pecado obtén de nuestro señor la victoria en la tentación el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te suplicamos fervientemente y que algún día podamos disfrutar contigo de la gloria imperecedera del cielo amén señor dios que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a santa maría goretti la palma del martirio en la edad juvenil concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de que podamos librar el nuestro tomados de la mano de maría por nuestro señor jesucristo tu hijo y señor nuestro que vives y reinas en unidad con el espíritu santo por los siglos de los siglos amén santa maría goretti ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del espíritu Gracias por ver el video.